hola qué tal cómo están queridos amigos bienvenidos nuevamente este es su canal soy keyberson le cuento ahorita estamos en el campo ferial amazonas y vamos a ver muchas mochilas tanto en ruedas cartucheras loncheras y más para que ustedes puedan tener una idea sobre el precio y venir a comprar recuerden que solamente los productos que se van a mostrar acá es hasta agotar stock es decir que una vez que se acaba de repente un modelo se acabó y ya porque la temporada está súper fuerte y recuerden que cada vez que ustedes vienen de parte de mi canal van a obtener un descuento súper chévere así que sigue mirando ese vídeo que está súper detallado y sobre todo con los precios exactos y los números de whatsapp que van a estar dentro de ese vídeo para que te puedas contactar directamente con la tienda si en caso quieres venir directamente a su tienda física a comprarlo así que sigue mirando ese vídeo bueno chicos vamos a comenzar con estas mochilas que vemos en la parte de arriba tenemos de moana hombre araña sonic tenemos de los bebés llorones y bueno hello kitty y más no la frozen lo que se le encanta hay mucha variedad señor comenten un poco sobre los precios de la de los modelos en la mochila no comenten un poco buenas en las en los precios tienes de diferentes precios por ejemplo este tienes en el sony a 4 a 80 bebé llorones el juego tienes a 100 soles el sony el juego a 175 en oficio en el a4 también la frozen tienes a 160 fuego de tres piezas y así varían los piezas estamos hablando de mochila mochila lonchera y cartuchera y estas son las loncheras que vienen incluidas o son otros modelos si son esos modelos pero varían también también se venden loncheras solas por unidad por unidad de solas también se venden chicos más o menos en una la lonchera de mickey cuánto nos vale 50 soles cualquiera de las loncheras genial 50 soles ya saben que si ustedes vienen por juego te viene tanto en la mochila la cartuchera y la lonchera ok estamos viendo estos modelos que están vamos viendo en pantalla ok ya más o menos tienen una idea bueno chicos vamos a comenzar con las mochilas tenemos de tres piezas ok este es oficio verdad este es oficio tenemos la mochila de lady boo que tiene con la cartuchera en la parte de acá te viene la lonchera y la mochila en la parte de abajo cuánto nos vale cuánto nos cuesta esta mochila de lady boo por ahora porque obviamente los precios pueden cambiar durante campaña chicos solamente dejo recalcar eso si ustedes lo ven lo van a ver en este en este tiempo dentro de esta semana por favor contactarse directamente a los números cuánto nos vale esta la de la de 160 160 la de lady boom tenemos este modelo miren un ejemplo mirenlo desde lejitos se ve súper bonita luego tenemos este de dragon ball tenemos este también es de tamaño oficio ok porque hay de tamaño a 4 y tamaño oficio tenemos esta mira la calidad es a 1 miren tenemos esta tenemos la lonchera y nos viene la cartuchera esta también vale cuánto la de dragon ball 160 160 160 nos vale esta ok también tenemos de sonic para eso vamos a moverlo un poquito para que ustedes puedan ver también están estas mochilas estas son mochilas nacionales ok chicos son mochilas nacionales esta es la de sonic miren el acabado chicos se ve súper bonito miren la cartuchera miren qué bonita miren qué bonito y este también nos vale 180 ok chicos es 180 es precio por solamente unidades chicos es hasta acabar esto miren vamos a ver al reverso miren se ve súper genial miren la parte de atrás y déjenme ver acá luego también tenemos de fortnite tenemos en la parte de acá miren la cortuchera tenemos la lonchera y tenemos la mochila en sí cuánto nos vale esta 180 soles la de mycraft y hacen que cualquier cosa ustedes se pueden comunicar directamente con los números para que ustedes puedan comprar ahora estamos en el campo ferial amazonas ustedes como les digo chicos se contactan directamente a los números para que tengan mayor alcance sobre todo donde queda ubicada la tienda pero esta es solamente la entrada de la puerta principal de hacho ok luego tenemos esta de encanto miren miren la mochila de esta es Isabella esta es esta es la esta es esa 4 no tamaño a 4 son originales son originales miren la la cartuchera miren es el de la marca misi ok luego también tenemos de la de rapunzel tenemos también son tamaños de eso sobre todo como para inicial este es para primaria porque es tamaño oficio un poco más grande tenemos de los cars oa ver cuánto nos vale esta de encanto 180 y de rapunzel del mismo precio que tenemos estos precios ya saben que ustedes solamente es hasta agotar stock chicos también tenemos de la granja de seno tenemos de spider man tenemos de anna y elsa de la frozen tenemos de hello kitty en la parte de acá que te viene con lonchera cartuchera también tenemos de papa patrol tenemos mucha variedad de mochilas en la parte de acá los peces están en 360 a 180 soles si ustedes gustan pueden venir directamente a la tienda para poder ver como le digo chicos por acá vamos a ver más modelos por ejemplo tenemos de las princesas de disney en la parte de acá miren este es la casa esa es la lonchera y esa es la mochila este es tamaño a 4 ok porque es un poquito más pequeña que la tamaño oficio que es un poquito más grande luego también tenemos esta de ariel de la sirenita ok tenemos acá la cartuchera que tiene dos compartimientos si no me equivoco luego también tenemos la lonchera en la parte de acá para poner el tomatodo en la parte de acá miren acá está luego también pasamos con lo que es de la sirenita tenemos de ama among us no me equivoco este este juego en internet también te viene con cartuchera tiene con la mochila no también tenemos de plantas versus zombies en la parte de acá y cartucheras individuales por ejemplo tenemos acá de mickey mouse cuánto nos valen las cartucheras de 30 soles 30 soles nos vale tenemos de sonic mickey mouse en la parte de acá tenemos de moana con su cerdito miren yo soy el cerdito luego por acá tenemos de mickey mouse ok y tenemos de star wars ya saben que hay mucha variedad por ejemplo también tenemos más cartucheras tenemos esta esta lonchera de el real madrid si no me equivoco tenemos el de barcelona también la parte de acá abajo tenemos el de barcelona vez si tenemos el de barcelona tienen por acá de de las lol tenemos acá de estos unicornios hay mucha variedad chicos y miren sobre todo que los precios están súper buenos la lonchera es un ejemplo te valen entre 50 80 100 soles el juego 120 160 soles 180 soles entonces solamente son productos hasta agotar esto ya saben que ustedes se pueden contactar directamente con la tienda para tener los precios exactos y recuerden que si en caso ven algún producto que de repente están buscando posiblemente la tienda lo puede buscar por ustedes pero con precio adicional ok chicos ya saben que cualquier cosa ustedes se pueden contactar con los números de whatsapp que aparecen dentro de este vídeo para tener mayor detalle sobre los productos en sí ok así tienen un ejemplo tienen de los avengers de las lol de unicornios tiene de spider man avengers soy luna plantas versus zombies hello kitty como ustedes saben ya hemos mostrado los precios de estas o sea hay una gran y una extensa variedad de productos que ustedes directamente con ellos se pueden contactar para tener mayor información estamos en el campo ferial amazonas para tener mejor detalle sobre los productos que desean ver o comprar no ya saben que los productos que acá son hasta agotar stock cualquier cosa se contactan con los números chicos y bueno queridos amigos yo sé que muchos de ustedes de repente se han animado en todas estas mochilas que ven en la parte de acá de este vídeo ya sea en cualquier cosa ustedes se pueden contactar directamente con ellos estamos en el campo ferial amazonas y pues mayor información ustedes se contactan directamente con ellos ok conmigo hasta la próxima chao y y y y y y y